La mezcla de Susana es genial ¿Tú también lo crees, no? This should be fun Round 1 Fight Round 2 Fight This hurt You win ¡Creare el café perfecto para ti! Azucena ¡Ya! ¡Hagámoslo! Alisa Vazikonovic ¡Incimos! Get ready for the next battle ¡Chá! ¡Hoy la reina del café! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a divertirnos! ¡Y ya! ¡Hagámoslo! Get ready for the next battle. ¡Mmm! ¡La mezcla de Susana es genial! ¿Tú también lo crees, no? ¡Es hora de entrar! ¡Aquí viene el espectáculo de Susana! ¡Vamos a divertirnos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.